¡Buenas noches, ministerio! Yo les digo la verdad, esta institución es grande gracias a ustedes. No hay barra más grande que ustedes. Ustedes hacen grande esta institución. Nosotros trabajamos por ustedes. Gracias a este equipo que ha dado glorias. Vuela quien vuela. Hoy, ministerio, sigue siendo el equipo más grande en Bolivia. Y al año vamos a trabajar por ello. ¡Juntos! Porque la única forma de salir de esto es unidos, señores. Nada más les pido y les digo gracias. Gracias a la barra. Gracias a los burcas que han hecho posible este sueño de juntarnos a todos. Ustedes, el equipo, todos ustedes hacen grande esta institución. Dios bendiga esta hermosa barra. ¡Viva Visterman! ¡Viva Cochabamba! Y al año, campeones, señores. ¡Vamos a luchar por ello! ¡Dios bendiga! ¡Y hasta pronto, señores! ¡Vamos Vister! ¡Vamos Visterman! 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 Gracias.